¿Usted va a estar bien? ¿Usted quiere mencionar algo? Sí, ha habido inclusive, Rafael ponía un ejemplo, cuando se reformó el reglamento del transporte municipal, que nos reseñaba de que él y el compañero Fernando Pérez hicieron su velga. Ha habido incluso amenazas de privarnos de la libertad cuando el gas que se tomaron las instalaciones. Entonces, todavía hace algunos años a Salvador y a varios miembros de aquí tuvieron que ampararse y tuvieron que prácticamente darle escondiendo por las acciones que emprendieron por la peligrosidad de la cinta y de todas las instalaciones de la mina del gas y que sigue siendo un peligro latente. Se propuso y se han iniciado. Cuando hubo reformas incluso en Estados Unidos que venían a afectar a nuestros con nacionales que residen en California, este grupo enderezó una lucha... Gracias.